Un saludo para todos. En el día de hoy vamos a continuar con el proceso, ya que conocemos cómo fue la instalación de los cirumoles en la Tierra, en el planeta Tierra. Vamos entonces a continuar con el proceso de la creación. Y es importante señalar que existen dos procesos distintos. Un proceso es el proceso de la creación y otro es la procreación. Son dos cosas completamente distintas. Hoy vamos a hablar principalmente de la creación y si tenemos tiempo, pues continuamos con la procreación. El proceso de la creación, Olor Dumare comandó Os Batala a que estuviera al frente y de responsable, de supervisor, de cabeza, de guía en este proceso de la creación. Os Batala no lo hizo solo. Os Batala se la agenció con la ayuda de Sordara, que trajo la arena, Ogún trajo el hierro. Dice que Oshosi fue aquel diseñador, aquel arquitecto, aquel que diseñó cómo se iba a hacer la figura y por supuesto siempre Orumila participó con la guía. En un momento determinado, perdón, donde este proceso era casi imposible, donde no tenía éxito, no lograban moldear a ese ser que estaban esperando. Y también quiero señalar que hay dos cosas que debemos separar también, no solamente creación y procreación, sino seres y seres humanos. Esto primero que se creó fueron seres, no fueron seres humanos, fueron seres. Después vamos a hablar de quién fue el primer ser humano que se creó. Entonces, dice que una vez que comenzaron este proceso para moldear a estos seres, dice que no tenía éxito, no lograban hacerlo. Y lo que no sabían era que habían entidades, unas fuerzas negativas que ya existían en el universo, en las entrañas de la Tierra. Y que se llaman enijón, ¿ok? Nosotros los seres humanos somos homo eniján, pero tenemos que separar eniján de enijón. Yo no soy ni capaz de pronunciar esto correctamente porque realmente tienes que ser yoruba o tener un acento muy, muy bueno en yoruba para poder separar la diferencia porque las palabras se escriben igual prácticamente, pero se pronuncian completamente distintas. Entonces, estas fuerzas negativas, para así llamarlo, estaban interfiriendo en el proceso de la creación. Dice que fue entonces el momento para Orúmila hacer la adivinación. Orúmila hizo adivinación para ver por qué no tenían éxito en el mandato de Olor Dumare, lo que Olor Dumare lo había comandado hacer. Dice que el Ordon que se reveló fue Orbe Fun. Orbe la derecha, Orfun en la izquierda. Orúmila pidió hacer el bo, o sea, se recopilaron los materiales y se hizo el bo. Pero además de eso, también Ifá aconsejó a Orúmila que utilizara Osun o Pa Osun, el bastón de Orúmila, y fuera clavando, mientras ellos estaban haciendo el trabajo de la creación, Orúmila fuera clavando Osun en la tierra alrededor del lugar donde estaban haciendo eso. Y resulta ser que en una de esas que Orúmila clavó el Osun en la tierra, se sintió un chillido, y resulta ser que Orúmila clavó a Oquete, la rata grande, la clavó por aquí, por la cabeza, y la sacó, ahí fue donde se percataron que Oquete, la rata gigante, la rata grande, estaba espiando el trabajo que ellos estaban haciendo y estaba informando a estos espíritus negativos, estas espiritualidades negativas, qué eran estas fuerzas malignas, por así decirlo, qué era lo que estaban haciendo para que estas fuerzas malignas interfirieran en este trabajo de la creación, porque por supuesto no querían que nadie habitara este planeta, no querían que nadie estuviera aquí. Dice que una vez que sucedió esto, Orúmila cogió de esa rata, de esa Oquete, Orúmila la partió en siete pedazos y lo puso en un recipiente y le puso esto en la intercesión. Dice que cuando estas espiritualidades, que están por supuesto relacionadas a Iyami, y de hecho, el Niyon son las entidades, es una manera también de llamar a estas espiritualidades que viven en el cielo o que se llaman Iyami Orúm también. Entonces dice que Orúmila puso eso en la intercesión cuando ellas llegaron, que vieron que habían sacrificado a la rata automáticamente, dijeron, ¿sabes qué? Vamos a dejar a esta gente tranquila, porque estas personas tienen un poder bien grande, fueron capaces de determinar qué era lo que estaba pasando, fueron capaces de encontrar al espía porque la rata se metía por debajo de la tierra para espiar su trabajo, se escondía a través de huecos por debajo de la tierra para escuchar lo que hacían, para ver lo que hacían e informarlos. De esta manera, fue efectivo el trabajo de los irumoles en el proceso de la creación y así fue como pudieron hacer los primeros 2.000 seres humanos. Voy a dejar esto como una primera parte y en una segunda parte voy a continuar, voy a conectar este proceso de creación con el proceso de la procreación. Continuamos entonces.